¿Qué es la situación fiscal? Buenas noches, costarricenses. La situación fiscal es el principal reto que hoy enfrentamos como país. A casi dos meses del inicio del gobierno, queremos rendirles cuenta sobre las acciones que hemos tomado ante esta difícil situación. De manera casi inmediata, con el inicio de la Administración Alvarado Quesada, emprendimos acciones para contener el gasto. Establecimos valores nominales fijos para incrementos salariales, anualidades y puntos de carrera profesional. Recortamos partidas de gastos no vitales. Redujimos los porcentajes que se pagan por dedicación exclusiva para nuevos funcionarios. Limitamos el uso de plazas vacantes. Prohibimos la creación de nuevos pluses salariales y las reasignaciones de puestos. Iniciamos el cobro de sumas pendientes a las pensiones de lujo e impulsamos un presupuesto 2019 sin incremento respecto al 2018, excepto en intereses y pensiones. De manera paralela, emprendimos una lucha frontal contra el contrabando y el fraude fiscal. Hasta el día de hoy, hemos realizado alrededor de 250 operativos donde incautamos grandes cantidades de artículos que ingresaron de manera irregular al país. De igual forma, efectuamos embargos y acciones judiciales contra los evasores, fortaleciendo el Ministerio de Hacienda para gestionar de manera ágil y efectiva el cobro de 800 expedientes de grandes contribuyentes que le adeudan al país cerca de 75 mil millones de colones. En aduanas, implementamos los valores de referencia para evitar que personas inescrupulosas engañen al fisco alterando precios para no pagar los impuestos que corresponden a las importaciones. De la mano con estos esfuerzos, estamos apoyando el avance legislativo del expediente 20.580 para el fortalecimiento de las finanzas públicas, impulsando además reformas para intensificar el ataque al fraude y la evasión fiscal, así como para convertir en ley parte de las acciones de control de gasto que hoy implementamos por decreto. De igual forma, promovimos cambios al proyecto para lograr una renta más progresiva, es decir, que las personas paguen conforme a su capacidad, bajo el lema que paguen más quienes ganan más. El reto que enfrentamos es grande, pero estamos seguros que juntos vamos a llevar al país por la senda de estabilidad fiscal que Costa Rica requiere. Muy buenas noches.